de granado con churros limón pero maíz como el otro loco como digo como el otro saco chado después de granada y se le servía en el plato con llega usted que mujer vía de experiencia que le aparece la cara la empanada que no tiene azúcar todavía regular para usted a mano está bien está bien no hay azúcar y para ver cómo está ahí está la bolsita esta aportante raba pero es que mucha mucha moscas allá hay una vuelta abierta no hay marín vaya si una fronita vamos a revolcar no 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 es que yo delgadito tampoco pero lo que te dije con la cáscara hija de delgadito dejarlo porque con la cáscara te dije que me vea muy fea de gruesa y con la cáscara pero está que lo vayas pelando ya no es necesario con azúcar y vamos a ver cómo sabe está buenísima está bien a mí lo que me interesaba que le gustaba que le gustara a usted a todos va pero lo siento estaba muy rica me la comí toda lo siento ya van a salir más trabajador quiere probarla vaya pues vamos es que está de frijol es que tengo que ir a freír los míos ya prueba y me dice cómo está pero me dice la verdad no me diga mentira si no le gusta diga no le te gusta el voladito blanquito con que le hiciste mañana no lo que vas a pelar no lo que vas a pelar yo no sé no la pique a te de verdad viene que ustedes ustedes bichas tienen una joya en la casa y no están aprovechando esta mujer contrátenla como cocinera en la casa probar la hija que rica está la empanada riquísima pero no cualquier le va a quedar rica desde la elección desde la elección de los platanos tiene mucho que ver para todos pero bueno digo yo que un día que a veces queda una cuando va de esta porque no todos la probaron no la probé que yo recuerde no porque ver quién se la comió la pasta verde si 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 Gladys vieras hija la sopa la primera que me sobró está buena está buena pruébalo ahorita la voy a chazar le echaste el limón y así le echaste ah ok de la de que desastre con los tamales piques hija por qué esa la va trayendo no la ha preparado no pero si esta un poquito más pique que la otra pero ni tanto es que tenían que dejar un día antes cocido aunque no la hubiera cocido un día antes el momento la hubiera calado un poquito más poquito más azúcar pues está bien ácido esa cosa ah bueno con el hielo va a quedar pero hace casi azúcar sí porque con el hielo igual va a quedar más siempre todavía lo ácido tal vez le quita un poquito más miren cómo están vayan a traer un plato para la pupusa yo no puse la dame este no lo ha filado yo no puse la dame la pupusa más no 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 porque no me quiero llenar porque no tenemos que probar de todo hombre dértela no eso la vamos a probar no más la Gladys le va a echar caldo vaya pues para que no se llene le voy a ayudar yo veo pues si Gladys mira la primera masa no estaba nada escalada esta está un poquito calada pero que yo pensé que este yo lo iba a hacer como de tortilla que pensaste que como de tortillas así como lo hacemos aquí pues con tortillas calientes mucho limón ¿qué es eso? sopa de frijoles 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 así lo tengo yo pues ah eso es tuyo bueno a vos te conviene porque lo vas a hacer ahí frito con no hombre crudo están no están crudos unos si están bien duros hija duro si pues si Gladys dice la maestra esta que como vos los haces torteadas los tamales pisques ella pensó hacerlo como que son pupusas así es y le dije yo desde que hablamos de eso dije yo tamales tamales y los tamales como van envueltos pero ella le dijo a yo el que las hicieron pero porque le hace caso a la Gladys si la Gladys sabe bien perfectamente que los tamales los tamales que le llama tamales y de tortilla a mí para mí nada que ver pero también le dije algo va a que te dije pero preguntarle a Jonathan si va a hacer envueltos así tamales o así o así o sea la masa me dijo y preguntale si quiere masa con esto mamá y no hay que tener tiempo ya y no se te cae vaya al ver nos pelan todas las tripas adentro tiene que ir blanco o sea esperate esperate tiene que ir tiene que ir solo el agüita de arriba dicen bueno y dale ya está sentada la anchi 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 y maturo lo le digo yo vaya así mira vaya hoy se va a ganar un color ya si soy pasada o sea que vos le iba a echar toda la cal que este día quedaba no jodas no vas a pelar todas las tripas vos digo es pasada aquella masa hubiera hecho mejor así no es lo que te dije pues ah la otra masa si ya la tenía no pero y no jodos dije que yo quisiera con otra masa pero mira que a echarle toda la caliba y a la caliba echada no un poquito ni si no había asentado todavía ya le estaba echando esa hija hay allí le ponen le ponen hace ahorita le voy a echar chipilín ya lo tengo ajá mirar ya vieran licuado también un poquito de chipilín para que te quede más contado no así la bojita pero es que muy grande va esa boja también la voy a picar mejor más licuada queda yo la he visto en... no, licuada no, así va a quedar muy verde la masa la caja va a quedar verde me hay que apagar la huevo y no verde casi se bebo jajajajaja ya con la sal ya con todo repa es que allí no lleva nada de sabor a cal no de hecho hasta la senta muy morguita son las que son fuertes de cal son las que son torteadas no, es lo mismo, la misma masa hasta le falta cal bueno mi abuela la hace y le falta ya estuvo ya o ya no no ya no si la quieren pisquear más si ¿Sampala es la de otro poquito? vaya tiene que ser así mira solo la de arriba la agua hasta cuando uno hace mira frijoles que se le arruinan le pone de agua le quita los chumbos a los frijoles pero solo el agüita no la calda solo el agüita rala no la agüita y la cal que pasa ahí con mezcal el fresco va ácido está ácido pero es el tamarindo ajá el tamarindo entonces quien te dijo que hicieras el maíz junto con el maíz de las tortillas de las pupusas de los tamales de gallina la pati que yo en aquel perolito que está allá me iba a cocer los míos me dice pero mira la diana va a ocupar para tamal y la deisi para pupusas cosamos a los pobrecitas es que está bien pero los tuyos era parte pues que eso si Jenny podía estar ahí ustedes podían ayudarle porque a los tuyos ya quedado sí 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 están buenas ajá bayona lo que no le dio a ella que ella no había atacado de las pupusas ella no había dejado otro poquito más obvio y echarle más cal todavía está mal les pique pero hasta ahorita le estaba echando pique porque no lo había piqueado ajá ajá ay dios esto es lo más fácil que hay va viejo sí hombre así lo hubiera hecho yo pero es que hay personas que les gusta de maíz blanco y hay veces no cómo le va a llamar tamal pique y la deis no está piqueada la masa Gladys Gladys cómo le va a llamar tamal pique si no está la masa pique decime vos tiene que hacerla piqueada no dios mío va a hacer un tamal así todos son así diablo cómo le dije yo que quería estos tamales como los de mi sobrina que comimos allá sí o no claramente dije yo los quiero como los que fuimos no propice ver en el vídeo ok y yo ni vida está mal en los vídeos mexicanos y día no no estaba chiclín sí dije yo que lo quería como los de mi sobrina que qué rico tamal los mejores tamales pique que había probado en mi vida ahorita acá le echó cruda es que no es por nada pero está mal de para comida va a servir los de los que hizo la 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 como llamamos la hermana de la mar y la estaban calientísimo y aún así aún así que rico sabor menos quemamos pero viera que rico quedó el sabor de la trompa después quemado lo de la hebado pero si van a hacer en vuelta y este Cairo frijoles y montó de chicharrón ya hice ah entonces van a volver a chicharrón para después no 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 do no es que no vamos a morzar de todo van a comer todo lo que va a ver para comer con búsqueda tortilla como usted puede comer y nunca ha comido puede preguntar el hilo y no toco en todo y al querer se puede fíjate cuánto apostamos para allá yo eso lo que estoy diciendo que se puede y porque la cosa te va a pelar la piel hija para comerlo ya quisiera decirle ajá con